Cantando Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas por eso será Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad Tengo el amor de quien amo que más a la vida le puedo pedir Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir Amo la vida y el canto me gusta gritarlo porque es mi verdad Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general Soy soldado de mi general Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general La, 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 la